Tengo que aprender a conformarme Y afrontaré lo que miedo me da La oscuridad sin ti solo en la noche El silencio de la amarga soledad ¡San Juan de Dios de Valencia! ¿Dónde estáis? Bueno, qué bien, aquí están presentes Y han venido también a caminar juntos, en grupo Volver a empezar Te espero contigo, sin ti Volver a empezar Te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar Te espero contigo, sin ti Volver a empezar